Actualmente, el albergue en base Crestones tiene capacidad para albergar a 54 personas y la demanda es muy alta. Por esta razón, en el área de conservación La Amistad Pacífico están trabajando en un proyecto para ampliar la capacidad. Esto porque una de las mayores quejas de la población es que no encuentran campo o bien tienen que esperarse más para subir a la cima más alta del país. Según explicó Ronald Chan, director de la CLAP, la intención es construir un nuevo módulo entre dos y tres habitaciones, donde estarían los colaboradores del concesionario y de esta manera habría más espacio para los turistas. Sumado a ello, se construirá una sala de capacitaciones. Para este proyecto se invertirían unos 200 millones de colones. Para este proyecto se encuentran con 30 millones de colones para la primera etapa, que es la planificación y la elaboración de los planos, producto de lo que generó el canon de la concesión del consorcio Aguas Eternas. Hay una demanda creciente con relación al Parque Nacional Chiripó. Siempre nos dicen nunca hay espacios, yo quiero ir a Chiripó y no encuentro campo. Y parte de las mejoras sustanciales, aparte de hacer las reservaciones en línea, es que ya estamos desarrollando un proceso en miras para lo que es la ampliación del albergue en base de Crestones. Hay que recordar que un proceso en base de Crestones es muy difícil en fase de construcción y de diseño, en el sentido de que es muy difícil la logística y es muy cara. Muchos de los materiales hay que subirlos en helicóptero y muchos de los materiales también hay que subirlos a través de los arrieros, ya sea al hombro o a caballo. La intención del área es que más turistas puedan subir a este lugar y hospedarse. Por eso pasaría a tener una capacidad de 60 personas por día. Entonces ya estamos pensando en un módulo, digamos eso, es un edificio modular que se puede ir construyendo por módulos donde vamos a tener más habitaciones, unas dos o tres habitaciones más con la idea de poder sacar el concesionario, digamos, del albergue y poder, digamos, recuperar esos espacios, 8 o 10 espacios que en ese momento tenemos con el concesionario, sacar las bodegas que tiene el concesionario del albergue y más bien desarrollar ese proceso de bodegaje. Queremos una sala de capacitación y educación ambiental en la parte alta, queremos tener un consultorio de primeros auxilios en la parte alta que nos pueda dar la capacidad de respuesta en eventual caso de emergencia que no la tenemos, también un comedor adicional, cuarto de voluntarios, entonces esa obra más o menos estamos calculando, digamos, fuera de planos constructivos que esa obra nos va a costar unos 200 millones de colones, más transporte. Este 2016 se realizaría toda la logística del proyecto, pues el albergue se ubica a 17 kilómetros de San Gerardo de Rivas y los materiales se tendrían que trasladar por helicóptero y otros con ayuda de los arrieros. En este momento estamos, por lo menos, logrando un recurso importante, al menos 200 millones, hemos estado tratando de dejar previsto de cara al 2017, que es donde se empezaría con la fase de construcción. Entonces, como le contaba anteriormente, con las instituciones públicas son todos los procesos de licitación, ahorita hay que sacar a licitación los planos constructivos, entonces varias empresas concursan y se lleva un proceso que si todo sale bien y no hay apelaciones y hay una empresa que nos pueda dar el resultado, podríamos tener planos este año. Si los tenemos este año, haríamos paralelamente los estudios de impacto ambiental, ¿verdad? Porque al ser una zona ambientalmente frágil, ocupamos, aunque seamos minada y aunque seamos SINAC, necesitamos sacar la viabilidad ambiental de la CETENA. En el aclaro están muy motivados y esperan que muy pronto más turistas visiten esta área protegida.